Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al Museo Parlamentario Senador Domingo Faustino Sarmiento. Convocados hoy por la Presidenta del Senado de la Nación, Licenciada Gabriela Michetti, y el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Doctor Emilio Monzó, y las direcciones de cultura del Congreso Nacional, damos inicio a una nueva actividad enmarcada en el ciclo Los Albores de la Patria. En la conmemoración del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes y del General Manuel Belgrano, participaremos de la conferencia Güemes y la Guerra de Independencia en América del Sur, a cargo de la reconocida historiadora, Doctora Sara Mata. Queremos agradecer especialmente la presencia en este encuentro de la Señora Directora General de Cultura del Senado de la Nación, Licenciada Liliana Varela. Agradecemos también la presencia de la Señora Directora de Cultura del Senado, Alejandrina Zunino de Zabalía, y de la Señora Directora del Museo Parlamentario, Estela Mayorán. A continuación, nos va a dar las palabras de bienvenida la Señora Directora General de Cultura del Senado, Licenciada Liliana Varela. Bueno, buenas noches. Estamos acostumbrados, o debemos acostumbrarnos, a armar dentro del Congreso de la Nación circuitos. Nosotros estamos hoy en el Museo Parlamentario, en donde elegimos para cerrar esta muestra de 25 de mayo, celebrar la patria y construir la Nación, con nuestra estrella, esa pirámide que realmente la sigo mirando y la sigo enamorada de ella por el talento de quienes la han construido, que reprodujeron exactamente a la pirámide que aquella vez soñaron nuestros hombres y que debatieron también a quién se la tenían que dedicar, ¿no es cierto? Porque, bueno, primero pensaron en la reconquista, pero ya teníamos un fusilado que había sido el héroe de la reconquista. Contradicciones de la historia, pero de la política y de la historia, que también de eso se trata, ¿no? Y entonces cerrar esto con una conferencia con la doctora Sara Mata, que es una persona que además de venir de Salta, está trayéndonos una nueva mirada sobre nuestros héroes, especialmente don Martín Miguel de Güemes, nos parece ya un deber federal, el hecho de incorporar historiografías y miradas nuevas. El otro día la doctora Vera nos agradeció que trajéramos que viniera gente de Córdoba a darnos una mirada desde ese lugar y creo que es un deber de esta casa, nada menos y nada más que el Senado de la Nación tiene que traer a sus historiadores y escucharlos aquí en Buenos Aires, que, bueno, siempre ha sido el centro de las decisiones, para bien o para mal, así fue, no podemos decir nada ni a favor ni en contra, pero así fue siempre. Entonces, este recorrido nos ha inspirado y nos parece que es lo mejor. Por eso Sara hoy está aquí, ha venido desde Salta, de su provincia, y cuando terminemos esta conferencia tan importante, juntos vamos a seguir festejando este recuerdo, esta conmemoración de estos dos héroes con un espectáculo que vamos a ver en Diputados, en Pasos Perdidos, en donde el ballet de El Guna va a recrear una obra coreográfica que se llama El Centinela, en donde va a ir tomando distintos aspectos de la vida de Güemes. Así que estamos, creo que, tocando todo lo que hay que mostrar, una exposición, una conferencia, una recreación artística, para que estas fechas no sean simplemente un feriado, o una cosa que no se sabe bien de qué se trata. Pobre Belgrano, que encima le sacaron la fecha, porque no tiene fecha, 20 de junio, día de la bandera, chao, no hay un día de Belgrano. Bueno, ya lo vamos a encontrar, ya se lo vamos a buscar, porque la verdad que le debemos tantas cosas a Belgrano. Bueno, lo dejo con el doctor que le va a dar cuenta de quién es esta señora que está aquí, al lado mío. Muy bien. Nuestra conferencista, Sara Mata, es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesora titular plenaria en Historia Argentina en la Universidad Nacional de Salta. Es directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, ICSO, CONICET, Universidad Nacional de Salta, y directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Salta, y académica correspondiente por Salta en la Academia Nacional de la Historia. Es autora, entre otros títulos, de Tierra y Poder en Salta, el noroeste argentino en Vísperas de la Independencia, de la colección Nuestra América, Diputación de Sevilla, España, del año 2000, y de Los gauchos de Güemes, Guerra de Independencia y Conflicto Social, publicado por Editorial Sudamericana de Buenos Aires en el año 2008. Ha compilado varios libros y ha publicado numerosos artículos científicos en libros y revistas sobre Historia Colonial y la Guerra de Independencia en Salta y en el Alto Perú. Escuchamos ahora a la doctora Sara Mata sobre el tema Martín Miguel de Güemes y la Guerra de Independencia en América del Sur. La escuchamos. Bueno, Dulce, en primer lugar quiero agradecer a la invitación, y fue un placer de volver a encontrar aquí en el Congreso. Tengo que usar una un fila, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el esfuerzo porque a mí me gusta desplazarme cuando hablo, soy algo histriónica. Bueno, quiero agradecer esta invitación, esta posibilidad de compartir con ustedes. y escuchaba y, bueno, leí que va a haber una actividad artística luego que se llama el Sentinela, y quizás mi exposición va un poco a desmontar la idea del Sentinela. Asociar a Güemes en la defensa de una frontera, nuestra gendarmería se llama así, Martín Miguel de Güemes, es limitar de una manera un poco artificial, digamos, el accionar de Martín Miguel de Güemes. En principio porque no existía Argentina en 1820, por ende no había una frontera y un país cuyas fronteras había que defender, y, bueno, por eso justamente el propósito de la propuesta que yo he traído hoy tiene que ver con... Sí, Manuel. Tiene que ver con la complejidad de una... Gracias. Tiene que ver con la complejidad que significa la guerra de independencia, porque si la revolución se inició en Buenos Aires, se la luchó en otros espacios que no eran Buenos Aires, ¿verdad? Y, fundamentalmente, desde Tucumán hacia todo el Alto Perú. Entonces, lo que me interesaba era presentar precisamente la complejidad de esta guerra, rescatar el papel de Martín Miguel de Güemes, que justamente fallece un 17 de junio de 1821. Para Salta siempre fue una fecha muy memorable, por lo menos en el siglo XX, digamos, en el siglo XIX, donde los miembros de la élite que le recordaban decía gaucho ladrón. Pero, en el siglo XX ya su figura fue reconocida y siempre tuvimos... Yo soy de Santa Fe, vivo en Salta hace 40 años, y siempre se hizo la celebración del... Y estamos todos muy contentos de que se lo reconozca ahora a nivel nacional y que también ese sea un día feriado. Y lo que me interesaba era plantear, fundamentalmente, su importancia en la estrategia militar sanmartiniana, rescatando la especificidad de la guerra liberada en Salta y el alcance de Güemes en un espacio regional que excede la jurisdicción de Salta. Si no se lo puede ver solo como un caudillo salteño que defiende una frontera de un país que no existe. Y ese es el problema, ¿no es cierto?, que me interesa a mí, que es revisar esa tesis historiográfica de una frontera norte, en la cual incluso cayó no solo Mitre, que es el primero que lo va a ir planteando, sino también Alperindongui, dice, el país que la revolución construye. Así que Güemes defiende la frontera de un país que la revolución construye. Y es una mirada un poco anacrónica, diríamos, ya Alperindongui no me puede discutir, lamentablemente. Por eso les traje un mapa de lo que era el Virreinato del Río de la Plata y la Intendencia de Salta del Tucumán en 1785, el Sistema de Intendencia, que es una reorganización administrativa que se implementa justamente en 1784, donde ustedes pueden ver la Intendencia... Ah, este tiene un... Espera, tenía... ¿Está la lucecita? Ah, bueno. Ven la Intendencia de Salta del Tucumán, la Intendencia de Córdoba, pero la Intendencia de Salta del Tucumán y la Intendencia de Potosí. Y ustedes ven que en este mapa no hay una frontera de un país actual. Es decir, esta es la organización territorial de un mismo Virreinato, cuya capital está en Buenos Aires, ¿no? Y que llega hasta la Intendencia de la Paz. Esta es la situación entonces en Salta en 1785. Me interesa también plantear algunas consideraciones generales que tienen que ver con esto, que es la inserción económica y cultural de la Intendencia de Salta del Tucumán en el espacio andino meridional, por las relaciones comerciales, hay un comercio muy importante, un comercio angular muy importante, la población, hay una migración de población indígena, sobre todo una gran afluencia de población indígena, alto peruana, que tiene que ver con la revolución, el movimiento panandino de 1780 en los Andes, con Tupac Amaru, ¿no? Entonces hay una gran migración. Las vinculaciones comerciales, familiares y de amistad, familias que todavía hoy día siguen vinculadas en el norte argentino con Bolivia, y la educación obtenida en Chuquisaca. Hay unos trabajos muy interesantes de Clement y Bo, en el cual muestra quiénes son los estudiantes que están en Charcas y gran parte son de la Intendencia de Salta, no digamos solamente de la ciudad de Salta, pero son de la Intendencia de Salta del Tucumán. Es decir, hay un peso muy fuerte de estudiantes de la región, de las familias de élite, que van a estudiar a Chuquisaca. Y además, otra cosa que también me interesa mucho remarcar para poder entender esta dinámica política después de Martín Miguel de Güemes, que es no iniciar la revolución con las invasiones inglesas. No hay forma de que desde Buenos Aires no inicie la revolución con las invasiones inglesas, atribuyéndole eso a todo el espacio que era del virreinato del Río de la Plata. Hay una dinámica política diferente en esos espacios y que tiene que ver con lo que está sucediendo en el espacio andino. En 1805 hay una conspiración en el Cusco y en la puna y en la jurisdicción de Salta se encuentran panfletos que reproducen lo mismo que se estaba planteando en el Cusco. Y entre muchas otras cosas, algo que se estaba planteando allí era que no se cambiase el gobierno de los cabildos, pero que todos mandasen representantes a una ciudad que fuese como el centro, o sea, el Cusco, y estamos allí de hablando, de volver nuevamente a reconstruir un espacio político y social que tiene que ver a lo previo a la conquista española, que es el incanato. En 1809, ustedes saben que en 25 de mayo de 1809, un movimiento en Chukisaca, que después en julio hubo otra junta que se formó en La Paz, y en 1809, Salta a finales de 1809, está conmocionada por rumores de una conspiración destinada a disponer a las autoridades que iba a suceder lo mismo que había sucedido en Chukisaca y en La Paz. O sea que, verdad o mentira de las conspiraciones, lo que nos está demostrando es que las problemáticas políticas que agitan el espacio andino están presentes también en la jurisdicción de Salta. En 1810, la adhesión del Cabildo de Salta a la Junta establecida en Buenos Aires tampoco fue sencilla. Hubo primero una adhesión, una contrarrevolución, y cuando las fuerzas militares que venían desde Buenos Aires, en Córdoba, fusilan a Liñez, ahí toman la decisión de reconocer, y hasta 1812, los grupos de poder, sectores importantes de la elite, conspiraban a favor de la corona. O sea que en Salta era complicado. Este es el contexto en el cual Martín Miguel de Güemes va a actuar. Que no es igual al de Buenos Aires, que no es igual al del Alto Perú. Es específico. Nace en Salta, fíjense ustedes, cuando se deje la intendencia de 1785, nace justamente el 8 de febrero de 1785, en Salta, porque su padre, al crearse la intendencia, las reales cajas que estaban en Jujuy pasan a Salta, que es la capital de la intendencia. Entonces por eso nace en Salta. Su mamá era, el padre era español, era peninsular, era tesorero de la Real Hacienda, y su madre precisamente era jujeña. Magdalena Goyechera, que era de una familia descendiente de los primeros fundadores de la ciudad de Jujuy. De todos los hermanos, uno estudió abogacía, él es enviado a la carrera militar. Es destinado a la carrera militar y se incorpora en el regimiento fijo de Buenos Aires que estaba destacado en Salta. Estos regimientos fijos de Buenos Aires que son establecidos después del movimiento panandino de Tupac Amaro, se fortifica, digamos, en la región. Y en 1805 se trasladó a Buenos Aires para continuar su estudio y la carrera militar y participa de la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas a las órdenes de Pulredó. De ahí nace, de ese momento en que él está en Buenos Aires, van a hacer todas sus alianzas y todas sus vinculaciones con los revolucionarios que después van a participar en el movimiento de Mayo, entre ellos con Pulredón. Pulredón va a ser una pieza fundamental en la carrera de Güemes. Entonces, está en Salta cuando se da la revolución porque en 1808 retorna a Salta porque ha fallecido su padre y se incorpora inmediatamente. O sea, él forma parte de esos grupos que estaban planteándose, no se sabe, hay toda una discusión historiográfica si queríamos una independencia, queríamos una autonomía política. Lo cierto es que algunos querían la autonomía y otros querían la independencia. Si no, no, no entenderíamos a Francisco de Miranda y las logias que se movilizaban en España y en Cádiz. Así que, evidentemente, hay que analizar con cuidado esto, pero es evidente que quienes manejan el ejército auxiliar y fusilan en Córdoba ya están dando pasos definitivamente hacia la independencia. Ya cuando corre sangre, las cosas son más difíciles después de plantear en otro sentido. Él se incorpora inmediatamente al ejército auxiliar y tiene grandes desavenencias con Belgrano. Yo comentaba, hacía un ratito cuando me entrevistaban, que con Belgrano tiene una relación, primero, muy conflictiva, por eso Belgrano lo va a separar, primero con Valcácer tiene una relación conflictiva en la primera expedición, lo reincorpora a Puyredón, miren ustedes, en 1811, en el ejército, y Belgrano lo va a desafectar y lo va a mandar a Buenos Aires. Cuentan que porque tenía amoríos con una señora que era esposa de un oficial, no creo que haya sido por eso, evidentemente todos los oficiales tenían amoríos, no se hubiera quedado sin oficiales, el mismo Belgrano tenía amoríos, así que la idea del amorío es una... En realidad, él tiene un posicionamiento, parece tener un carácter bastante fuerte, fuerte, ¿no? Y tomar decisiones no obedeciendo siempre verticalmente, calculo yo. El asunto es que él no va a estar ni en la batalla de Salta, primero en la de Tucumán ni en la de Salta. O sea, realmente el momento clave para Güemes va a ser el año 1814. San Martín lo trae, cuando San Martín da la expedición que comienza a Belgrano después de la batalla de Salta en febrero de 1813 hacia el Alto Perú fracasa, se retrocede, es reemplazado por San Martín. Y San Martín va a incorporar nuevamente a Güemes en su ejército y también lo va a designar jefe de la vanguardia en Salta. Siguiendo una estrategia militar, San Martín, aconsejada por Dorrego, San Martín es un extraño en el territorio americano, pues se fue cuando era muy niño, vuelve ya adulto, jefe militar. Entonces, la sabiduría de San Martín es de asesorarse. Uno de los grandes asesores de San Martín en este caso fue Dorrego, Manuel Dorrego, que ya había estado participando en las anteriores expediciones y conocía el territorio. ¿Y qué es lo que aconseja Dorrego? Hagan lo que están haciendo los movimientos insurgentes en la zona alto pehuana, en Potosí, en Chukisaca, en La Paz. Resistencia, guerra de guerrillas, guerra de recursos, no dejar pasar la correspondencia, tomar el ganado, ocupar una propiedad, no sé, es la guerra de desgaste. Hagan eso en Salta. No arriesguen los cuerdos del ejército, necesitan, por supuesto, había milicias salteñas en ese ejército de Buenos Aires, esos hombres que conocen la región, que conocen el lugar, son los que pueden levantar, sostener una guerra de recursos. Tampoco fue sencillo, tampoco fue que ellos son los que levantan a la gente, la gente se levanta antes, sola, en enero, cuando comienzan a invadir y a buscar cabalgaduras y ganado y bastimentos en la población rural, la población rural, que primero había visto pasar un ejército, lo había tenido que sostener. Habían, decir, vuelto derrotados, lo habían tenido que volver a sostener. Volvieron de nuevo a ir y los tenían que sostener. Bueno, ya, digamos, dijeron basta, y eso es aprovechado por Dorrego y que se da cuenta que hay un malestar en el ámbito rural que debe ser capitalizado. Y lo capitaliza a través de Martín Miguel de Güemes. Pero no es, Güemes construye poder, alianzas, negociaciones con los jefes locales, con los medianos productores del valle, o sea, hay una estrategia interesantísima que en este momento, bueno, sería otra, ya no voy a ver, tanto en eso, pero quiero que quede claro que hay una movilización rural generalizada que él aprovecha y capitaliza y que esa movilización fundamentalmente se va a dar en el Valle del Herma que está al sur de la ciudad, ¿no es cierto?, que es la zona donde había más arrenderos y campesinos y en la frontera donde tiene amistades, ¿no es cierto?, porque su madre tenía propiedades en la frontera y tiene amigos en la frontera que le ayudan, ¿no es cierto?, a formar milicias. Pero hay algo que es muy importante que es la caída de Montevideo. La caída de Montevideo va a, el jefe invasor acá es Pesuela, ¿no es cierto?, y la idea es todavía poder avanzar sobre Tucumán y que desde Montevideo llegaran fuerzas desde España y que pudieran ahogar a la revolución de Buenos Aires y Montevideo cae. Esto es otro, los gauchos, el gaucho es un término que pone San Martín, porque es un término que en Salta tiene una connotación militar, todavía se organizan en fuertes, en fortines, y, claro, cae Montevideo, no pueden ser abastecidos, los realistas, esos grupos realistas que yo les decía que al principio apoyaban y conspiraban en contra de la revolución y había que andar con pie de plomo con ellos para que no mantener el equilibrio, habían apoyado abiertamente en 1812 a Pío Tristán y se fueron con Pío Tristán hacia el Alto Perú cuando fueron derrotados por Belgrano, o sea que ya cuando entra Pezuela no hay quienes lo sostengan con el mismo entusiasmo que lo habían sostenido antes, entonces hay que ir a buscar y sacárselo a la fuerza a la gente en el campo y esto va a ser la base de un levantamiento de una insurrección. Cae Montevideo, los gauchos están cercando la ciudad, no dejan entrar una onza de harina, están... ¿y qué es lo que hacen? Pezuela, además la guerrilla está dando golpes muy fuertes en el Alto Perú, es el momento más importante de los caudillos alto peruanos, de Betanzos, de Padilla, de Juana Surdu y de todos ellos, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, esto ya no tiene sentido, nos vamos. Pero queda fortalecida la posición de Güemes y de esa movilización rural que se ha empoderado para usar un término actual, más moderno, se ha empoderado realmente. Entonces, ¿qué es lo que va a observar Buenos Aires? Tiene, no olviden ustedes, a Artigas en la Banda Oriental y está observando que acá se está gestando un poder militar que no responde directamente, que no puede controlar directamente el ejército que está en manos de Rondón. Entonces, lo que va a hacer es la creación de la provincia de Salta, dividir la vieja intendencia. Queda la provincia de Tucumán y la provincia de Salta solamente va a ser Salta, Jujuy, Tarija y Orán. La reduce. Esto significa que va a tener menos recursos en ciertos huemes económicos para sostener la guerra. Pero por otro lado, bueno, también lo van a tratar de separar, pero no vamos a caer en todos esos detalles porque a mí me interesa más llegar a otra cosa. Santiago de Chile en ese mismo año es recuperado también por los realistas. Entonces, cae Montevideo que queda en poder de Buenos Aires, pero Santiago de Chile queda en poder de los realistas. Y San Martín se retira del ejército. Ya se había retirado se retira en marzo del ejército del norte y comienza a pensarse otra estrategia porque San Martín de ahí va a ir a Mendoza. ¿Por qué? Porque los realistas que están en Santiago también pueden cruzar la cordillera. O sea, la cordillera puede ir de un lado y de otro, ¿no es cierto? Entonces, se comienza a gestar una... decimos siempre la revolución está en peligro en 1815. Primero, porque el director está en crisis, otro viejo problema que es la hegemonía de Buenos Aires o del resto del virreinato. Hay un abogado de Chuquisaca, Vicente Cañete, que dice Buenos Aires apela a la retroversión de la soberanía. O sea, no está el rey, los pueblos asumen la soberanía. Pero ellos asumen la soberanía por todos. Tendríamos nosotros que asumir la soberanía en todos los casos. ¿Quién es Buenos Aires? El cabildo de Buenos Aires para venir a darnos órdenes a nosotros. Esta vieja disputa es lo que nos lleva después a las guerras posteriores, ¿verdad? Que todavía creo que no está totalmente zanjado. Yo siempre digo que la historia siempre es presente. Hay una crisis política que trata de solucionarse con la convocatoria de un congreso que no puede ser en Buenos Aires justamente por este problema, entonces lo ponen en Tucumán. Siguen los problemas de Güemes con el ejército y es designado gobernador por el cabildo. La movilización rural, él, ya siendo gobernador, va a organizar los escuadrones gauchos y va, además, a crear cuerpos de línea, entre ellos los infernales. Y José de San Martín inicia la organización del ejército de los Andes en Mendoza. Nosotros, acá, esto es fáctico, ¿no es cierto? Es lo que pasa. Pero uno tiene que pensar, San Martín es el que lo reincorpora a Güemes al ejército y es el que lo destina con una estrategia militar definida. Sostengamos acá, no dejemos que avancen y organizar el ejército en Mendoza para evitar una sorpresa desde Santiago de Chile. Entonces, ya está. No es un caudillo local que ve la posibilidad de adquirir mucho poder y de hacer lo que se le da la gana. Está ya dentro de una estrategia militar que tiene como finalidad resistir, aun cuando en el Congreso de Tucumán en 1816 la discusión va a ser muy fuerte en relación con el problema que va a plantear San Martín de direccionar todos los recursos desde Buenos Aires hacia Mendoza descuidando, digamos, de alguna manera esa disputa. Bueno, pero ¿qué hacemos? no vamos a volver a organizar un ejército para llegar nuevamente al Alto Perú y allí es clave la designación de Puy Redón nuevamente como director supremo porque la relación de Güemes con Puy Redón es la que puede convencer, digamos, de que esa sería la estrategia más importante que se podría llevar que es la de fortalecer a San Martín en Mendoza. Y el Congreso definitivamente apoya la estrategia sanmartiniana y posterga que eso a veces se discute y dice bueno, no, el Congreso decidió que la revolución, la guerra y la independencia iba a seguir por Chile, ¿no es cierto? Y sea nunca más el Alto Perú no es así, el Alto Perú se posterga pero no queda eliminado de los planes. Ya vamos a ver que luego Güemes justamente en 1816 Belgrano que era muy disciplinado era muy estricto con la disciplina militar no le gusta para nada la guerra de guerrilla o sea la guerra de recursos entonces fíjense en ustedes él dice procuré saber del sujeto que allí podría tener sobre el Alto Perú ¿no? concepto para que hubiera un orden recompensando en lo posible el mando como lo ha ejecutado en la provincia de Salta con el gobernador Güemes o sea recompensa el mando porque lo necesita o sea acá se ve claramente que lo que está acá funcionando es una alianza política militar en función de un plan este de independencia generado por San Martín no solo por San Martín sino por quienes apoyan esta idea no sé Tomás Guido son varios que están motorizados tras esta idea para poder pasar y dice infelizmente no hay un solo hombre en quien se fijen los conceptos y me da necesidad sin embargo de que preveo los resultados o sea está totalmente asustado con el tema está espantado que tal vez nos traerá esta clase de guerra autorizar a los que por sí mismos ya lo están y Güemes también está ya por sí mismo pero ahí pudo recompensar el mando porque quieras que no era un oficial había sido un oficial del ejército los otros no todos ellos no entonces dice dice autorizar a los que por sí mismos ya lo están como un Betanzo un Padilla y a otros varios de quienes he podido conseguir informes favorables para realizar el pensamiento y que se consigan las ventajas que usted que vuestra excelencia se propone mientras el ejército se pone en el pie o sea bueno no nos queda más remedio que reconocerlo y esto va a funcionar todo el tiempo hay una unas memorias de Vargas de un tambor de este alto peruano que se encontró hace este siglo digamos unos años en el cual va describiendo y están todas las partes militares en las cuales los caudillos alto peruanos informan lo que hacen y piden y Güemes pide que los los nombres van haciendo carrera militar van reconociéndole cargos y esos cargos Belgrano los autoriza o sea que Güemes se transforma en el en el intermediario entre el jefe del ejército auxiliar y los grupos insurgentes alto peruanos entonces fíjense en ustedes que la guerrilla en alto perú en 1816 sufre grandes bajas guardias que había quedado también allá en el alto perú cuando había subido con Belgrano vuelve es muere digamos y Antonio Álvarez de Arenales regresa a Salta y se incorpora al ejército de los andes en Cuyo en Mendoza y la guerrilla que ha sufrido fuertes problemas y bajas en 1816 se reagrupa en Ayopaya y en 1817 Chinchilla y en 1821 lanza que es enviado por Güemes y ahora ya vamos a ver por qué lo mandan en ese momento entonces este sería el mapa de la insurgencia desde Salta Martín Miguel de Güemes en Cinti Camargo en Tomín en La Lagunilla Padilla Arenales en Valle Grande en Santa Cruz Guarnes Eusebio Arce Chinchilla lanza que terminan agrupados allí y no para no abundar diríamos que este todo ese esa 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 región las ciudades van a quedar a partir de 1815 en poder realista pero el espacio rural del área alto peruana va a estar permanentemente este hostigando digamos y molestando como quien diría entreteniendo a las tropas si se me permite y fíjense en que es una misma guerra en noviembre de 1816 esto está tomado del diario del general Valdés en el alto Perú o bien sea en el teatro propiamente dicho de la guerra puede decirse que se encontraba conmovido o ocupado por los enemigos por manera que no poseíamos más que las capitales que estaban atrincheradas y se mantenían con fuertes guarniciones el ejército de Buenos Aires con la de 4200 hombres al mando de Belgrano tenía su cuartel general en Tucumán las tropas de Salta le servían de vanguardia y las provincias de Cujuy y Salta y la misma Tucumán interpuestas entre sus partidas avanzadas y el cuartel general se hallaban organizadas en masas y prontas a rechazar cualquier agresión de la manera que lo habían hecho el año anterior sus flancos estaban cubiertos sus comunicaciones espéritas y las órdenes de los generales enemigos o sea de Güemes Belgrano eran ciegamente obedecidas hasta en las provincias a retaguardia de nuestro ejército con las cuales se comunicaban por Orán Tarija y La Laguna aún por los despoblados de nuestra derecha no es una frontera es un espacio en guerra en la cual todavía los grupos insurgentes que están en Ayopaya luego se van a reconocer formando parte de la patria y van a ser denostados como porteños porque les están en contra es decir el término porteño es la forma en que se reconoce a Buenos Aires porteños y argentinos digamos muy interesante en 1817 se da la invasión del general Lacerna a Salta pero esto es muy importante en 1816 cuando ya termina la guerra en Europa es decir Napoleón se restituye ya desde el 14 estaba establecida la corona en España las tropas quedan como manos de obra no ocupadas ¿no es cierto? todo ese ejército que había estado movilizado en Europa bueno ahora sí España puede armar un ejército y vienen generales entrenados en la guerra hasta ese momento muchos historiadores dicen que acá hubo guerra civil porque realmente eran todos americanos los que estaban peleando a partir del 16 sí ya empiezan a ingresar tropas que vienen de Europa de España y bueno Lacerna es uno de ellos y es un liberal además porque también como se ha restablecido la monarquía absoluta en España y ya se ha tirado por la borda la constitución gaditana que es de 1812 también había que sacarse estos señores entonces los mandan vienen para América y va a haber una fuerte diferencia entre él y el virrey del Perú Alquín de la Pesula la Pesula conocía perfectamente el territorio había sido primero había estado siempre acá había manejado las primeras expediciones etcétera la Serna venía desconociendo el territorio pero venía con toda la instrucción militar y veía las tropas que no estaban bien organizadas que no estaban bien entrenadas que no había un plan militar inteligente entonces chocan chocan mucho Joaquín de la Pesula le decía ya mismo vayan a a invadir Tucumán antes que empiecen las lluvias en salta llueve entre noviembre y abril y ahí todo se complica entonces Pesula decía porque encontraba peligrosa la estación de aguas y no podían tener efecto ya los grandes objetos que me obligaron a prevenírselo que eran de incomodar a los reunidos para el congreso en aquella ciudad a divertir a San Martín de su proyecto de ataque sobre Chile y de aproximarse a las resultas de las primeras operaciones de la expedición portuguesa o sea a ver el conocimiento que se tiene de lo que está sucediendo los 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 este eh autoridades militares realistas lo mismo que las las que eran de Buenos Aires las que eran de la revolución o sea estaban tenían uno y otro quienes los informaban y el plan era algo más que Salta y sus límites y la provincia de Salta y el caudillaje de de Güemes entonces ¿qué hace la CERNA? cuando la CERNA se decide ingresar en enero San Martín ya cruzó los hables o sea que llega por no haber obedecido a a Pesuela llega tarde y además en 1817 toda esa movilización militar que Güemes organiza que comienza en el 14 que se consolida más en el 15 que se vuelve más fuerte y más generalizada en el 16 que además esos hombres esa masa rural sobre todo la del Valle de Lerma que se ha empoderado como digo siempre y que ha arrebatado a la elite de Salta una serie de privilegios entre ellas la de no pagar los arriendo no obedecer a los patrones ocupar tierras todo eso hace que cuando lo necesiten estén y van a estar y van a impedir además que las fuerzas partidas que la Serna destina para pasar hacia Tucumán sean batidas y no lo puede hacer entonces fíjense ustedes la importancia de la estrategia y la importancia que ha tenido la soberbia de la Serna porque no no hizo caso a lo que le decía Joaquín siempre uno dice que hubiera pasado si hubiera hecho caso que hubiera sucedido entonces el ejército de los Andes y los triunfos en Chacabuco y en Maipú en 1818 posibilitaron a San Martín el avance hacia Lima la capital del virreinato y San Martín en ese momento en 1819 designa Martín Miguel de Güemes jefe del ejército de observación con la finalidad de avanzar sobre el Alto Perú en el 20 va a designar junto con Güemes designa a Álvarez de Arenales así como tuvo a Dorrego para que lo asesorara que podía hacer en Salta en 1814 el gran asesor de San Martín es Álvarez de Arenales Álvarez de Arenales es un peninsular militar que ingresa por Montevideo en 1804 se casa con una salteña va como subdelegado a Arque es un hombre que habla el quechua que conoce las comunidades porque ha estado trabajando allí es un experto diríamos después tuvo Álvarez de Arenales Belgrano lo había dejado también para que coordinara a las guerrillas cuando uno avanza sobre la documentación sobre todo la documentación que está en Perú sobre Álvarez de Arenales dan muchísimas ganas de trabajar sobre Álvarez de Arenales es un personaje fascinante ¿no? y Álvarez de Arenales es el que al cual San Martín le va a pedir que vaya a la expedición de la sierra o sea así como Güemes va a tener el ejército de observación para organizarse y avanzar por eso digo no es que se olvidó se postergó se desechó subir hacia el Alto Perú se la postergó en el 16 el momento oportuno iba a ser cuando San Martín pudiera estar tomar la costa y a partir de ahí había que vencer las resistencias que se concentraban en la zona de la sierra en la zona del Alto Perú entonces ¿qué es lo que hace a Güemes en el ejército de observación? Álvarez de Arenales que también conoce muy bien el territorio es el jefe del ejército de la sierra de la división de la sierra y ¿cuál era el plan de San Martín? que Álvarez que Güemes subiera hacia el Alto Perú y que Álvarez de Arenales desde Lima también fuera hacia la zona del Cusco a la zona del centro y en ese movimiento de pinzas encerrar al ejército realista por supuesto también contaba no me voy a poner ahora con la gran Colombia y con Venezuela y todo lo demás pero también allí están entretenidas las tropas realistas por eso digo hay que mirarlo como un todo es todo una entonces ¿qué es lo que hace lo primero que va a hacer Güemes ya en momentos en que el ejercicio de poder de Güemes en Salta se complica mucho ¿por qué? porque ya van cuatro años en que los peones no pagan arriendo en que no quieren prestar servicios al patrón en que ocupan tierra el comercio está interrumpido entonces también los comerciantes están molestos entonces todo esto hace que después podamos entender que lo maten a Güemes ¿sí? en el 1821 y que durante todo el siglo XIX no se quieran acordar de él más que como de gaucho ladrón ¿no? pero lo que tenía que hacer Güemes justamente era coordinar acciones con la división de los valles de Nayopaya aquellos grupos guerrilleros que quedaron nucleados cerca de la paz a los cuales a través de Güemes Belgrano le iba dando cargos militares le iba reconociendo su servicio a través de cargos militares o sea esta permanencia esta construcción de poder desde Salta sobre el espacio peruano el alto peruano por parte de Güemes y para eso es que manda Lanza por eso cuando yo dije Nayopaya después el último que va a ser Lanza Lanza que es un alto peruano que participó de la guerra de las batallas de Salta de Tucumán participó del ejército auxiliar y que desde 1816 está en Salta junto con Güemes y que Güemes entonces lo manda a que organice a esa división de los valles para tener refuerzos porque se supone que va a llegar con gente Güemes no logra los gauchos los escuadranos de gauchos no pasan de sus lugares o sea ellos pueden defender muy bien su territorio pueden trasladarse hasta Jujuy pero nunca van a aceptar no tiene hombre suficiente de una fuerza de 6.000 hombres movilizados en Salta en la provincia él puede contar con 2.000 dice no más y pide auxilio a las otras provincias bueno es largo de trabajar pero digamos por eso se lleva se va a enfrentar con Bernabe Araos o sea se va a complicar muchísimo la situación y no va a poder a pesar de sus esfuerzos Güemes organizar ese ejército de observación que le está pidiendo San Martín y bueno finalmente va a ser muerto después de varios sufrió desde entre el 19 y el 21 tres atentados tres conspiraciones para terminar con su vida y finalmente una partida realista de 300 hombres atraviesa todo Jujuy y llega hasta Salta y lo sorprende y lo mata obviamente que para poder atravesar todo eso hubo muchos que miraron y hicieron vuelta la cabeza y de hecho muere Güemes un sector de los escuadrones gauchos que van a estar va a llevar dos años disciplinar y tranquilizar van a saquear la ciudad va a haber varios levantamientos mientras que otros van a seguir trabajando junto con el nuevo gobierno esto da la idea de que todo ese gauchaje no es una masa uniforme única con una sola direccionalidad todos de acuerdo esos son nuestros mitos la política y la vida política y militar nos muestra que esas hegemonías únicas no existen entonces en enero de 1821 no olviden que Güemes fallece el 17 de junio de 1821 esto lo extraje también de Juan Ramírez es un jefe realista ¿no? que escribe en 1821 dice no es señor excelentísimo escribe a mi rey San Martín y su satélite los únicos enemigos que tenemos porque en Lima está allá San Martín dice el plan de los traidores era asesinar al comandante hay una conspiración al comandante general jefe y oficiales de la vanguardia y llamar después al caudillo Güemes que viniera a apoderarse del Alto Perú el mismo día 13 de diciembre con corta diferencia debía haberse realizado en Oruro otra contrarrevolución pero fue descubierta por haber sido interceptados en el despoblado de Atacama unos pliegos que el caudillo Chinchilla que era el que dirigía a Yopaya en ese momento dirigía la de la misma clase Güemes fíjense en el trato que le da Güemes junto con Chinchilla que era de origen indígena manifestándole el detalle aproximado del verdadero estado de nuestras fuerzas sus posiciones y recursos o sea hay acciones combinadas organizadas por Güemes con los jefes de estas guerrillas para levantar en el Alto Perú destacamentos militares emplazados en Oruro en Potosí o sea obviamente estamos hablando de un mismo espacio por eso lo remarco tanto y en verdad es un proyecto militar político militar fallido sabemos todos que la guerra termina en 1824 que termina con el triunfo de Sucre de José de Sucre en Ayacucho y con Bolívar haciéndose cargo de Perú hay ¿por qué? porque cuando lo matan a Güemes se firma un armisticio con el jefe realista ¿quién firma ese armisticio? el cabildo de Salta que se transforma en sujeto de derecho soberano y firma el armisticio con el jefe realista que además lo querían poner de gobernador miren ustedes hasta dónde llegaban que no lo pueden hacer porque se le levantan todos y terminan poniendo a Cornejo a Antonio Cornejo que había sido siempre un opositor total a Güemes desde el primer día desde el 14 ya era un opositor a Güemes y por eso le escribía muy conmovido don Antonino Cornejo que le dan el apelativo de Porterio o sea todo despectivamente llamado Porterio entonces hay un aislamiento de la guerrilla de Ayopaya y de José Miguel Lanza que queda allá en el Alto Perú un abandono del proyecto San Martiñano de cercar a los realistas en el Perú y a veces uno se pregunta por qué qué hablaron en Guayaquil bueno algunas de estas cosas tienen que haber estado en el tapete ¿no? y el gobernador de Salta recién porque cuando muere cuando muere Güemes va San Martín va a nombrar a José Urdininea para que haga Pérez Urdininea que se haga cargo de seguir organizando ese ejército auxiliar que él quería nunca pudo porque además no nos olvidemos que en 1820 se restituye en España el proyecto liberal y vienen comisiones a Buenos Aires y en esa para la mano no sigamos a ver si podemos llegar a un acuerdo o sea que todavía para 1820 hay todavía algunos sectores que plantean la autonomía dentro de la monarquía y no solamente la independencia o sea bueno esto está cruzado por muchísimas cosas y recién en 1824 cuando ya las cosas están bastante jugadas Álvarez de Arenales con Urdininea que quedó tres años varado en los valles Calchaquí Urdininea comentaba a mi colega que estuve trabajando sobre Atacama y el papel que fue Urdininea en Atacama es muy interesante y este como avanza recién a fines del 24 con lo cual llega cuando las cosas ya están resueltas y Urdininea por supuesto se suma rápidamente a a a a a a los grupos alto peruanos y esa forma parte también de la explicación por la cual eh Sucre tiene que ceder frente a a las elites alto peruana y convocar a una asamblea que va a terminar de plantear la independencia de Bolivia este hace muchos años Heracle Bonilla un historiador este peruano dijo que en realidad los bolivianos no se habían independizado de España sino que se habían independizado de Perú y de Argentina y de Buenos Aires este pero bueno en realidad quienes declaran la independencia de Bolivia muchos de ellos habían sido los que habían sostenido el ejército realista habían estado gobernando digamos haciendo formando parte de la dirigencia en el Alto Perú y definitivamente este bueno no se perdió sino simplemente que no se pudo construir un espacio mayor se fragmentó con la guerra ese espacio que formaba que también un poco artificiosamente había sido generado e incorporado al virreinato del Perú del Río de la Plata porque siempre había estado formando parte también del virreinato y allí también es interesante verlo hay historiadores bolivianos que están planteando que en realidad no hubo guerra de independencia sino guerra para poderarse del Alto Perú tanto de los peruanos como de los yo no adhiero a esa idea me parece demasiado boliviano demasiado mirando nada más obviamente que se lo disputaron al territorio eso es cierto pero la guerra tenía también los objetivos entonces no sé si he logrado romper la idea de la de la frontera por eso el sentinela no sé cómo será cómo veremos el sentinela porque no había frontera había un espacio en guerra había un papel de un de un jefe que supo construir poder a través de alianzas y concesiones no generosas y paternalistas sino sacadas forzadas por la lucha que en definitiva formó parte de un de un proyecto político militar que excede a la provincia de Salta jugó un papel importante digamos dentro de ese esquema dentro de esa de esa estrategia y bueno no sé si quieren preguntarme algo traté de ser breve no sé si lo logré yo te escucho yo te escucho no sé si yo quería bueno la verdad que celebro ya toda esta claridad yo creo que acá todos nos vamos con esta idea que vos con el objetivo que nos viniste hablar de un poco de romper los mitos en torno a Wemes pero además sorprendente muchas cosas que pasan vos sos del área de historia en Salta entiendo que hay todo un movimiento de reivindicación y de puesta en su lugar de Wemes hasta cierto punto porque en estos días se está hablando de que el instituto Wemesiano de Salta juntamente con la agrupación tradicionalista de Ocho de Wemes ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación para ser ellos los que van a ir a dar clases no es cierto sobre Wemes con lo cual yo me pregunto bueno y entonces ya no hay profesores de historia en Salta ya no hay docentes capacitados para dar las clases acá lo que nos ocurre es gravísimo en ese sentido porque no directamente Wemes no existe en el currículo a nivel nacional entonces hay todo un feriado instituido en el cual no se sabe qué es lo que se va a enseñar en la escuela por otra parte otras contradicciones internas muy graves hoy también es noticia en Salta que hay un proyecto presentado por un legislador para sacarlo a Wemes de la catedral y además ahora este fin de semana se realiza en Buenos Aires el acto de homenaje a Wemes entonces en el marco de todas estas contradicciones mi pregunta es yo me ocupo porque yo difundo la vida de Wemes hace 18 años a través de un boletín Wemesiano digital voy a las radios entonces celebro también esta presentación folclórica porque es la forma en que uno llega pero ¿qué más podemos hacer? ¿por qué tanta contra? ¿por qué? fíjate la cantidad de personas que hay acá escuchándote con toda esta claridad y el respaldo que tenés por supuesto ¿no es cierto? toda una formación y demás entonces mi pregunta es esa ¿no? ¿qué podemos hacer? porque acá hay mucha agenidad muchos intereses muchos desencuentros y la verdad que no sé yo te transmito esta preocupación ¿no? viviendo acá así que bueno te agradezco la verdad que hermosa tu exposición gracias sí a mí me preocupaba siempre me preocupa porque es tan complejo el proceso es muy complejo muy rico muy contradictorio también porque la idea es romper la idea la idea de que Güemes les hablaba y todo el mundo se desesperaba ¿no es cierto? o sea sí lo seguían tenía sus aliados pero también tenía enemigos enemigos no solo en la elite sino también en los mismos ecuadrones es decir es más difícil plantearlo ahora lo que vos decís es el uso político de las figuras ¿no? el caso de Güemes fue denostado durante todo el siglo XIX acá en Buenos Aires también Mitri no lo reivindica para nada Mere Serfiel un poco pero tampoco se juega demasiado le dan el término de caudillo sabiendo que el término caudillo que era lo que le daban también las claro los realistas es despectivo el caudillo chinchilla es de la misma clase Güemes o sea esta gentusa digamos ¿no? y esta idea de que se movilizaban de manera anárquica que no respetaban el orden en realidad en Salta está estable está bueno no sé si en Salta la discusión si es unitario o si es federal ¿no? con lo cual se avanzan un poco porque en el 14 no podemos hablar mucho de unitarios ni federales pero de todas maneras el hecho que la crisis del 15 que hay una crisis directorial y el avance de los confederados ¿no es cierto? de esta idea de confederación en lugar de una unidad centralizada en Buenos Aires da lugar a que Güemes sea nombrado gobernador ¿no? porque hay un vacío de poder que él aprovecha muy hábilmente porque una cosa era ser general jefe y no tener el poder político o sea que necesita tener el poder político para afianzar el poder militar ahora eso no significa que sea un caudillo que lo único que persigue es hacer una república independiente de Salta por una ambición personal de poder es decir a mí me parece que hay que rescatarlo dentro de esta idea de la revolución que se gesta incluso antes de 1810 cuando él está en Buenos Aires y está en estas tertulias en las cuales ya está circulando la idea de las logias que están organizadas con los Rodríguez Peña y con Pulredón y con todos ellos entonces ¿viste? complejizarlo un poco desde ese lugar sacarlo del lugar local ¿no? y este uso político denostado porque atentó o permitió el atentado contra las clases propietarias eso es evidente y cuando se lo comienza a reivindicar los primeros bueno dejemos de lado Dionisio Puch que publica en Lima o la Juana Manuela Gorriti sus recuerdos de provincia de la infancia bueno dejemos de lado eso que no tuvo gran circulación ni apoyo en Salta hasta principios del siglo XX para muchas familias era mala palabra Güemes comienza a ser recuperado con Joaquín Castellano que es un gobernador radical y después con el peronismo hasta el punto ¿no es cierto? de que pareciera que todos eran entonces hay un uso político cada vez más yo hace 40 años vos hace mucho que vivís en Buenos Aires yo hace 40 años que vivo en Salta y pude ver con una mirada que no es la misma del local cómo se fue transformando cada vez más hasta los taxis están pintados de rojo con negro se ha creado toda una una lo han transformado en un ícono pero también es un uso político ese de la figura de Güemes y ese uso político oculta o no permite comprender el proceso histórico en el cual él se desarrolla se desempeña ¿no? yo creo que mirá en Salta yo no tengo muchas esperanzas que podamos modificar mucho nada este mi marido cuando yo comencé a trabajar primero cuando trabajé la estructura agraria mi director de tesis que era el doctor Carlos Mayo me dijo bueno ahí tenés tu gaucho ¿qué hicieron todos esos barreneros peones cómo jugaron en la revolución y por eso mirá un poco me impulsó me tiró de cabeza en la revolución pero yo creo que no mi marido cuando empecé con eso me dijo trabajar con Güemes me dijo y es un salteño me dijo Güemes es un sentimiento y los sentimientos no se investigan punto y aparte y cerralo ¿no? entonces yo puedo hablar mucho de que no es un espacio no es una frontera pero hay un eslogan ahora que ha salido en estos días en Salta que dice Martín Miguel de Güemes un hombre sin fronteras que murió por defenderla ¿vos entendés eso? no porque es una contradicción total pero pero lo están pegando por toda la ciudad ¿sí? sí nosotros hacemos el trabajo nosotros hacemos un trabajo honesto nosotros hacemos un trabajo de investigación tratamos de desmitificar esos errores políticos del uso que han tenido nuestros personajes la gente cree que San Martín ya nació en la estatua y que siempre fue admirado cuando nosotros sabemos que no que también fue toda la desconfianza que había sobre este tipo que venía de allá quién era o sea cuál era su pedriguez su linaje un montón de cosas entonces yo pensaba cuando vos hablabas de Güemes inevitablemente y hablaste de federalismo para esa época pensaba en Artigas y entonces pensaba ¿y Artigas cuándo se lo reivindica? a ver de entrada no también era un caudillo o bien era un hacendado ladrón o sea que también un contrabandista dicho por nosotros y también avalado por los propios uruguayos después cuando ya en el siglo XX necesitan un héroe lo toman Artigas pero curiosamente de Artigas toman la parte que les conviene es decir aquello que él decía sobre federalismo pero resulta que hay una parte de él que tiene que ver con la propiedad de la tierra su famoso reglamento de reparto de la tierra que se va a enseñar muchísimo después o sea cuando después la historiografía lo tome y también lo toma la política la política se apropia de todas estas cosas nosotros me parece que a ver yo creo en la educación y creo en los docentes entonces pienso que cuanto más esté preparado el docente hoy para dar la mejor clase de historia mejor nos va a ir en todo sentido porque no es a ver no es la tecnología lo que nos va a salvar porque yo te enseño una computadora hoy y mañana esa computadora a tirar a la basura porque no sirve si no te doy herramientas de pensamiento crítico que mejor que esta clase para que los pibes se den cuenta de cómo se construye una figura cómo deconstruir una figura sin poder sacar el orgullo a los salteños sobre huemes pero no hay necesidad de hacer nada de eso hay que explicar y comprender no hay ni que justificar ni que alabar ni que ponerlo en un pedestal o bajarlo de él me parece que es eso desarrollar chicos que cuestionen las cosas que han aprendido y que empiecen a tener pensamientos propios que sean que no sean llevados por las redes sociales que no sean llevados por los medios que no sean llevados por los que llevan a las personas de las narices y nosotros ni nos damos cuenta pues somos llevados por un montón de cosas porque hoy los medios tienen una lamentable difusión si yo creo que en Salta por ejemplo un historiador que Colmenares que habla habla también de que no es una frontera pero lo plantea como la contribución de la Argentina o sea sigue con el constructo ¿no? la contribución de la Argentina a la guerra de independencia no es la contribución de la Argentina sigue siendo un problema de cómo de espacios anacrónicos digamos ¿no? que nos impide ver que en ese momento no hay Argentina ni Bolivia ni Perú como es actualmente es un espacio que tiene cosas tiene más cosas en común con el espacio andino Salta que con Buenos Aires que las dinámicas políticas en uno y en otro lugares son diferentes que una gran parte del fracaso de las expediciones que van desde Buenos Aires allá es que no conocen nada de ese lugar que la sabiduría de San Martín era no saber pero buscar quien le diga ¿no? este y cómo se cómo revalorizar la capacidad de construcción política porque a mí lo que me apasiona de Güemes es la calidad la capacidad que tiene para construir poder y de eso se trata la política la capacidad de construir poder a tal punto que tiene enemigos porque no puede ser que no lo tenga no necesariamente y ahora el enemigo de Güemes es antipatriota y no puede ser tan patriota como Güemes simplemente está enfrentado políticamente donde se juegan intereses a Güemes Güemes no le interesa si le ocupan las tierras a los del Valle del Erma porque él no tiene tierra en el Valle del Erma por ejemplo ¿no? este tampoco comercia mulas su familia no es de comerciantes de mulas los otros les corta el comercio mular y bueno afecta intereses importantes y el patriotismo también se desgasta en esas cosas así como los campesinos que en 1812 lo dice las memorias de paz justificando a Belgrano cuando hace firma con Pío Tristán y el juramento ¿no es cierto? por el cual deja que se vayan todos los que no había quien los controlara esa tropa que había que se rendía porque dice toda esa masa popular que es tan afecta y se levanta y está tan ahora en ese momento estaba totalmente indiferente el mismo Belgrano cuando va y viene ¿no es cierto? cuando pierde dice me siento en territorio enemigo creo que estaría más contento con Goyeneche que con nosotros es decir hay que ubicarse hay que no hay que yo digo para mí eso es lo que tiene apasionante la historia que no lo puedo me sirve no podés pensar si los historiadores todos tenemos la idea de querer ordenar la historia hacia atrás ¿no? de verla perfectita de entenderla completamente y no siempre vamos a ver una parte siempre podemos demostrar que la historia el pasado cambia porque lo leemos de maneras diferentes claro o sea no es que Mitre fuera un mal historiador para mí es un excelente historiador ¿no? que tiene una pluma extraordinaria y que supo construir y que supo construir una memoria histórica que ahora uno pueda no estar de acuerdo porque es una mirada muy centrada en Buenos Aires Buenos Aires es la hacedora de todas de todas las cosas pero evidentemente pero evidentemente hay una historia que le sigue a Mitre que es mucho más chavacana que es chavacana directamente ¿sí? donde es y yo creo que en Salta el problema está en la autocensura ¿quién se atreve a decir algo? te crucifican o sea no yo tengo alguna gente gente que me apoya y hay gente que soy satán ¿viste? pero en realidad no es que a mí me apasiona la figura del yo creo que cuando uno trabaja un periodo como este donde hay un un liderazgo tan fuerte de lo político de lo militar te fascina ver cómo trabaja cómo cómo se vincula cómo escribe yo recuerdo que escribí un artículo que se llamaba la construcción de la autoimagen y me baso en todo lo que él escribe y lógicamente él dice ven síganme que conmigo entraremos seremos héroes en la patria lógico ¿qué le va a decir a una tropa que se está por enfrentar y que puede morir? les tiene que levantar el ánimo ahora yo como historiadora me voy a creer que él ya tenía la idea de que iban a ser todos héroes ese es el problema ¿cómo leo lo que él escribe? yo puedo entender que lo ponga obviamente si yo tuviera que dirigir a él digo nosotros somos invencibles nadie va a poder con nosotros le manda decir al director supremo aquí tiene cuatro mil hombres abrazados por el fuego de la libertad ¿qué entendían por libertad? en la frontera los indios cada uno tenía su idea y apropiaba se apropiaba de esa idea pero no todo la libertad por la cual luchaba UEME y las élites dirigentes revolucionarias es una libertad política en relación con España pero un negro que está de esclavo que está metido en un escuadrón caucho entiende la libertad de otra manera entonces eso es lo que hay que me gusta mucho el tema gracias muy bien les queremos agradecer a todos por haber venido queremos agradecer por supuesto especialmente a la conferencista de hoy a la doctora Sara Mata también agradecemos que se haya acercado la directora de cultura de la honorable cámara de diputados Andrea Barbieri y entonces agradecemos por esta actividad que ha quedado enmarcada en el ciclo de los salvadores de la patria y ahora los vamos a invitar como bien dijo antes la licenciada Varela a participar de la obra del centinela homenaje al general Martín Miguel de Güemes a cargo de la compañía federal de danzas y que se va a presentar en el salón de los pasos perdidos del palacio legislativo entrando por Riva todavía 1864 así que tengan ustedes muy buenas tardes y gracias por haber venido gracias Gracias. Gracias.